El abogado Edwin Andrés Montesenao del Partido Centro Democrático es ahora el nuevo alcalde del municipio de Sonzón para el periodo 2020-2023. Durante los comicios del pasado domingo 27 de octubre se obtuvieron los siguientes resultados con relación al nuevo mandatario de los sonsoneños. Edwin Andrés Montesenao 8.333 votos 53.44% Carlos Alberto Cardona Escobar 4.197 votos 26.91% Carlos Alberto Ríos Jiménez 2.076 votos 13.31% César Augusto Molina Jiménez 650 votos 4.16% Rubén Suárez Bustamante 88 votos 0.56% Muy contento y muy agradecido con Dios y con la comunidad sonsoneña que me da este privilegio de representarlos, de llevar siempre presente entonces la bandera de mi pueblo, de querer hacer las cosas bien hechas. Es el producto de un trabajo gigantesco, de mucho esfuerzo, de muchos líderes, de mucha comunidad que se vinculó y que creyó en este proyecto político. Entonces es un agradecimiento de corazón por la generosidad del pueblo sonsoneño que creyó en mí como joven, como persona, como profesional y decirles a todos que vamos a trabajar incansablemente por cumplir esto con lo que nos comprometimos. Entonces recibo esto con agrado, con emoción, sobre todo con mucha responsabilidad y con mucha seriedad porque quiero hacer un muy buen trabajo. Entonces es el momento también para darle las gracias a todos ellos que creyeron en mí, a los que me acompañaron, por supuesto a mis compañeros de contienda, a los aspirantes al consejo. Y por supuesto esto se dio de la mejor manera, se dio de la mejor manera y vamos a mostrar muy buenos resultados para ustedes, sonsoneños que me dieron ese voto de confianza. Así que lo recibo con mesura, pero con mucha alegría, con una inmensa alegría. Muchas gracias. En cuanto a la conformación del nuevo consejo municipal, este quedó de la siguiente manera. La Cruz Número 13 será ocupada por Carlos Alberto Cardona Escobar, candidato con la segunda mayor votación en la elección de alcalde, donde aplicación al artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.